Si deseamos ordenar las canciones de forma numérica rápidamente, esta es la opción más rápida. Eso sí, aclaramos que no todos los reproductores reproducen por número sino por orden alfabético. Vamos a Google y descargamos el programa Total Commander. Las canciones que queremos ordenar ya deben estar dentro de una carpeta. Ahora abramos el programa, al abrirse parecerá esta ventana. El programa nos pedirá que coloquemos el número que nos pide para que pueda abrirse. Aquí nos pide el número 3 y eso hacemos colocamos el 3. Luego escogemos la opción de Stop que significa escritorio y dentro de escritorio escogemos la carpeta donde está nuestra música. De inmediato podremos ver el contenido o las canciones que tenemos sin ordenar. Por eso ahora empecemos a ordenar las canciones. Para esto primero las seleccionamos todas. Se colocarán en rojo indicando que todas están seleccionadas. Ahora escojamos la opción Renombrar múltiples ficheros. Esta opción se encuentra en esta barra con este botón. O desde el menú Archivo, con el nombre Renombrar seleccionados. Al escoger la opción saldrá esta nueva ventana que nos permitirá ordenar las canciones. Es aquí donde haremos todo el proceso. Como notamos sale un espacio donde dice Nombre Anterior y al lado Nuevo Nombre. Puesto que queremos que conserve el nombre original. Ya que lo que queremos es enumerar cada canción con su anterior nombre. Entonces presionamos aquí donde dice Nombre. Saldrá esta N, entre corchetes, que es el comando para que se mantenga el nombre original. Ahora vamos a enumerarlas de forma ascendente, del 1, hasta donde termine la cantidad de canciones. Pero antes de hacer eso, ordenemos las canciones en la forma que quiero que se reproduzcan. Busco la canción con la que quiero iniciar y la subo, arrastrándola con el mouse. Esta canción ahora está de primero. Y poco a poco empiezo a acomodar las canciones en el orden que yo quiero. Es decir que no salgan todas del mismo género sino que varíen entre géneros como en este caso. Ya ordenadas ahora enumeremos las canciones. Para esto debo presionar el botón Contador. Que es un as entre corchetes, y lo colocamos de primero antes que la N de Nombre. Notemos que al colocar Contador, salen los números de forma ascendente pero no tienen nombre. Así que ahora presionamos el botón Nombre para que después de los números salga el nombre. Para que los números no salgan pegados con los nombres. Simplemente separamos las entre corchetes, de la N entre corchetes, con la barra espaciadora. Ya están enumeradas del 1 en adelante con su nombre. Pero queremos que no sea un solo dígito sino que contenga los números. 0 0 1, 0 0 2 y así sucesivamente. Para eso nos vamos a este espacio donde, el primer 1, es el punto de partida. Es decir que empezará el conteo desde el 1. El siguiente es de cuánto en cuánto sería el conteo, si de 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3, etc. Pero en este caso queremos que sea de 1 en 1. Ahora, en el último espacio podemos escoger cuántos dígitos queremos que tenga. Podemos escoger 2 dígitos, es decir 0 1, 0 2, o 2 dígitos o los que querramos. En esta ocasión solo queremos que tenga 3 dígitos. Así que colocamos el 3 y listo. Ya todas nuestras canciones están enumeradas desde el 0 0 1, 0 0 2, hasta donde termina la cantidad de canciones. Para que estos cambios se guarden, le damos al botón empezar que está debajo. Lo presionamos y listo. Se quita todo de la ventana. Ya podemos cerrar todo esto. Ahora vámonos a la carpeta donde están las canciones. Y al abrir la carpeta, vemos que ya se hizo el cambio. Ya están todas las canciones enumeradas. Ya estando listas, ahora llegó el momento de guardarla en nuestro reproductor. Ya sea en una memoria USB o un pendrive. Las pasamos todas y ahora a probar si nos funciona. No olvides suscribirte. Que tengas buen día. Hasta la vista.